hola a todos espero que estén bien bueno antes que nada muchas gracias a todas las personas que deseen participar la sesión va a quedar grabada y subido a mis redes sociales sin modificar la persona que quiera la sesión tiene que poner nada más que quiero ahí en caso de que esto funcione estar en un lugar tranquilo estar en un lugar sin ruidos humanos ni de mascotas ni de máquina no estar en el trabajo porque verdaderamente después ha pasado muchas veces que se corta no se admiten preguntas puede ser que no sea contacto y no sé cuánto va a durar así que hay que estar con el tiempo suficiente como para hacer esto así que bueno si llamo a alguien y de pronto no no se corta o no hay comunicación por forma es crimen y por privado ni inscribirme por este por 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 más o menos y por privado nada si es esto así que bueno vamos a buscar a alguien y así que ahora comenzamos bien vamos a buscar a alguien ok bueno antes que nada gracias y acá comenzamos bien vamos a buscar vale de carras son el año pero que las hayan empezado muy bien obviamente yo creo que todo nos pasó lo mismo no comiendo como comiendo mucho el medio hola hola qué tal cómo va bien buenas tardes qué tal es la primera vez que que te contesto o sea que te comento un vivo y me elegiste justo bueno bienvenido sea entonces bueno vamos a empezar necesito por favor que me digas solo tu nombre nada más el inicio tu primer nombre nada más no apellido valeria vale valeria bien valeria cómo se llama esta persona a contactar solo el nombre solo el nombre tengo dos muy importantes para mí por favor uno Horacio Horacio sin entrar en detalles más que una palabra en caso que sea si tiene el vínculo la relación nada más no es que tenés que contar si fue importante o no quién es tío padre hermano quién es es mi padre padre bueno bueno mira esto está así para en resumida yo siempre digo al principio que no sé si se hace contacto no se admiten preguntas tampoco se prohíbe que comentes cosas después de esto pero si a mí después el mundo espiritual me dice lo que vos decís yo tengo que decirlo lo tengo que hacer a fin de evitar de pensar de que se está usando o recopilando información obviamente al tratar de ser humanos pueden mostrarnos cosas muy comunes muy obvias en realidad van a mostrar lo que ellos necesitan que se sepa ¿sí? más allá de todo el humano así que bueno desde ya muchas gracias y vamos a a ver qué es lo que sucede ¿sí? y ¿qué es esto? a tu fe, a tu religión o a lo que sientas simplemente pedí que que haya que se llene todo de la energía que tenga que llenarse ¿ok? ¿te escuchó? sí, sí, sí te escucho bien ¿alguna pregunta antes de empezar de cómo es la sesión? ¿o está todo bien? no, no porque yo ya te he visto con mis hermanas y yo te empecé a seguir en redes y un día le dije a mi hermano me encantaría poder que me tocara a mí y justo me tocó bueno vamos a ver qué ocurre ¿sí? bueno gracias sí vamos a ver Dios sabe por qué da y qué no da bueno amado Dios te pido que desciendas con los nueve coros angélicos y que nos cubras a todos y que lo medímico sea de este lado después que te lleves todo así que gracias bueno cerramos vamos a empezar lo único que necesito es que te concentres acá ¿sí? nada más si tenés algo que decirle decíslo ahora o cuando termine la sesión lo único ¿sí? porque a mí es muy válido esto bien uff ok 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 se presenta alguien acá este señor es como que yo no quería que se preocupen tanto por mí ¿sabés? a mí me gustaba que estén juntas que me ayuden pero es como que él no tenía ganas de que de que se que se que se preocupen tanto por él dice yo sé que yo necesitaba ayuda eso lo sé muy bien pero es como que esto demás ¿entendés? es como papá sentite bien papá queremos que estés bien y yo ya no tenía tantas ganas es como basta ¿se pueden dejar de joder un poco? y él no tenía ganas de esto pero no es que no tenía en realidad las ganas las tenía solo que siempre fue bastante chinchudo como para dejarse querer ¿sí? y esto genera ustedes dice como hoy no pudimos hacer lo que no pudimos darle a papá lo que él necesitaba y no y me dieron lo que yo necesitaba lo que pasa es que yo no me dejaba para mí no me dejaba querer así simplemente ¿entendés? entonces lo que quiero decirles es que estoy bien y papá comenta que es como se sentía como fastidioso se sentía cansado y tenía como que irse a dormir y tenía que estar relajado pero más de eso no salía no quiere que pienses de que se hizo las cosas mal sino que quiere que pienses que se hizo las cosas bien solo que él era muy particular con esto es como no quiero nada no quiero nada te quiero pedir disculpas porque verdaderamente sí necesitaba cariño y sí necesitaba que se me proteja solo que yo no no tenía ganas no tenía ganas o por lo menos en realidad sí tenía ganas pero no quería demostrarlo porque no fui un hombre que haya sido como que de demostrar mucho mucho ese cariño entonces ¿qué pasaba? él era muy porfiado a todo esto es como déjame 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 y verdaderamente estuvo mal eso quiere que sepas que si no hubiese sido tan duro ese cariño lo hubiese aceptado pero verdaderamente él no no iba a ser así entonces que hacía era como que se encerraba o como que no quería nada vos decíle a mi hija que simplemente estoy bien que es lo que necesitas saber pero te quiero pedir disculpas porque con vos lo que hizo fue como tener un carácter bastante más chinchudo que con el resto de las hijas lo que pasa que vos era la que más estaba con él y es como que él es como que no es que no te quería pero tenía esto que demostrar de que alguien tenía que que como fastidiar viste vos estuviste mucho atrás de él y él es como que no es que no te quería pero papá era duro es eso ah te agradece otra cosa es esto de conducir vení papá acostate te quiero llevar vamos y él no tenía ganas pero le gustaba que estés ahí solo que le costaba mucho demostrarlo así que tu tarea hija fue muy buena solo que yo era muy duro para demostrar él está bien y bueno y necesitaba decirte esto ¿sabes? así que bueno muchas gracias Valeria de corazón gracias nos vemos muchas gracias salió gracias bien vamos a buscar a otra persona Maca Román Maca Román vamos a buscar hola 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 buenas tardes mucho gusto buenas tardes igual bueno habrás escuchado la introducción que siempre hago ¿no? o querés que la repite sí no no siempre siempre te veo ¿cuál es la parte 2? no mentira bueno Maca tu nombre por favor me imagino que es Macarena 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 ¿cómo se llama esta persona conectar? Sebastián Sebastián ¿y? ¿cuál es la relación o vínculo con Sebastián? amigo amigo ok bueno Macarena vamos a ver qué sucede y así Dios permite esto que ya a tu religión podés pedir que todo esté en luz y eso mmm este no siento a alguien que tenía algo en las uñas parece como que quería comerse las uñas o necesitaba que sus uñas estén demasiado cortas viste tener las uñas muy cortas pero es esto como una manía es como yo no sé donde se sacaba más uñas porque las tiene todas cortitas así es como muy él lo dice como muy perrito guardián tuyo ¿sabes? esto de que la mirá boludo que la mirá que la mirá es bueno como que si iba en él de onda de amistad pero es como como ponerse celoso ¿sí? esto de bueno ya me cambió de clima acá pero este amigo lo que tenía es como que faltaba el pasito ¿no? como que claro hola ¿qué tal? ¿cómo te vas? si vos no sabés te quiero tanto ¿viste? y después estaba medio así como bueno la culpa no era de ella pero Macarena necesito decir algo agradable te pido disculpas no soy yo porque si no me voy a tratar de joder no te vamos eso ahora ¿viste lo viste lo guapa que es Macarena? bueno yo me iba a él porque era muy chistoso encima dice creo que lo único que es que me venía era para estar cerca de ella pero le faltó esto de él y ella no me lo hacía fácil porque es una mujer que le gustaba que la conquiste pero yo te buscaba de todas formas te buscaba poniéndote celosa te buscaba tratando de no estar pero el que tenía que volver siempre era yo entonces bueno sí no me hubiera gustado animarme a a mí digo para que pero bueno así se si se dio así esto es por algo no no voy a contar todo lo que él pensaba ¿sí? porque estamos en horario de protección al menor que forma sutil bueno ¿y qué pasa? él hay una parte acá en la que esto tiene que ver con lo último él es como alejarse es como necesito distanciarse sí bien mira Macarena él obviamente que como un hombre le encantaba como hombre le encantaba pero era el miedo este a poder algo más porque él como que temía esto de que dice ella que es tan guapa se vaya ya y y bueno eso es esto pero acá ocurrió algo y es que él necesitó alejarse había gente en el medio que no quería que vos estés gracias por estar él él tenía otro tipo de vida que era muy distinto por eso prefirió no no involucrarte en nada que no corresponde gracias y y así termino me cuesta mucho respirar con él ¿sabes? me cuesta mucho mucho bueno gracias por entender en realidad dice decile que si hubiera tenido otra vida hubiese sido más fácil para mí pero no podía meterla a mi mundo aunque ella trató de entenderme también pero mi mundo no era el tuyo así que te pido disculpas pues simplemente de cuidarte pero en otra vida no te vas a escapar Magarena gracias él está gracias y si lo hizo no no gracias a Dios y si lo hizo fue por cuidarte ¿sí? sí sí gracias gracias de corazón chao chao bueno como verán a veces están estos amores que son inconclusos ha pasado mucho esto de personas que tienen que tienen gracias Marcelo que tienen esto de querer cuidar a alguien de querer cuidar a alguien y de pronto no no se animan a a a a a a esta persona porque tienen otro tipo de vida no vamos a entrar en detalles pero me imagino de que ya se habrán enterado porque así y que bueno y queda todo esto dando vueltas eso es lo malo sí bien vamos a sacar a a ver acá no a ver acá ya hoy qué Giselle al al esto y se al 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 bueno empecé comiendo una vaca vieja creo que todos comían si ahí salió rechazado bueno por algo Hola Milce, ¿cómo te va? Chispita Esto se corre muy rápido Belén Barrio Nuevo Ah, mirá, tiene un casco de ciclista Bien, Belén Barrio Nuevo Vamos a ponerla Enfocando una lucecita Se hizo la luz Ya vamos a ir, ¿estás allá arriba? Hola, necesito verte Hola, ¿qué tal? Acá estoy, acá estoy, estoy súper despegada Yo creo que si hay la luz Chisp, ahora se apagó ¿Te vas ya? ¡Qué lindo! Nunca pensé que... El día que veas algo así está mejor Pero no, 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 todavía no Ah, el corazón va a mil ¿Me tráfico en las manos? Nada, gracias Necesito, por favor, que me digas Solo tu nombre No, no tu apellido Belén, Belén Belén Bueno, tenés que elegir una persona que esté Fallecida ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Solo el nombre Demetrio ¿Demetrio? Sí Qué lindo nombre, che ¿Y cuál es el parentesco con el tío? Sí, nosotros le decíamos tío No, 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 pará, pará No me expliques la historia ¿Qué parentesco es con vos? Tío abuelo Un tío abuelo Ok, luego de esto ya podés contar lo que quieras Total, si lo que digas No, sería porque muchas veces pasa que la gente Hace catarsis y después, che, este me está contando algo Sí Sí, siempre veo los videos Bien Vamos a empezar Y bueno Dios permita que se haga contacto ¿Por qué miro para allá? Porque a mí se me aparece en una puerta Y allá hay una puerta Imaginaba por eso Sí, es como que sale en un portanoso Bueno ¿Sabés qué? Belén, este tío me pone de muy buena onda Siento a alguien que ingresa como Caché Pero Parece tipo ¿Cómo te puedo decir? ¿Viste? Yo entra vuelta así El tipo que la tiene clara Está la pinta en hoyo ¿Eh? ¿El tipo entra? Hola Está lindo tipo Lindo, ¿viste? Guapetón como yo Entonces es lindo el tipo El tipo entra Hola Él iba a venir prolijitos Como peinadito así Todo hecho un vivo ¿Entendés? Todo, todo Pero Lucía hasta la panza que tenía Dice Él la iba a lucir Tipo así lindo Que llegaba Pero no malo No fanfarró nada Sino que era parte de su De su De su forma de ser Mira No voy a entrar En detalles Pero él dice Ojalá que termines De algún día De arreglar todo lo que Tu papá dejó pendiente Con vos ¿Sabes? Porque no es algo Muy agradable Lo que ha hecho Sabe que tuviste No voy a entrar en detalles Sabe que tuviste Que arreglártela Muy sola Y que cuando abrías la boca La familia era como La culpable Es usted De todo lo que pasa No sos vos ¿Sabes lo que pasa? Que cuando las personas Se acostumbran a un sueldo Van a decir Todo que sí A quien viene Y vos no te acostumbraste A eso Entonces No podés sentirte culpable Bien Ahora vuelve Y dice Hola ¿Cómo estás? Porque tiene una voz Un poco Tiene una voz así Hola Buenas noches Acá de Radio Medio No, tiene una voz así Tiene una voz así Parece Barry White Hola ¿Qué tal? Dice Yo había andado caminos Porque tipo se las sabía todas Como que era Él tenía 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 mucho mundo Tenía mucho mundo Pero ¿Qué ocurre acá? Acá hay algo Con él Que era Dice Es como Él no quería No quería molestar En ningún lado Si tenía que estar Iba a estar poquito Es como que comía Y se iba No le gustaba Sentarse en un lado Mucho Porque a él era muy inquieto Y no tenía ganas De molestar a nadie Dice Él podía llegar Y estar No iba a ir Con las manos vacías Él necesitaba Poder salir Adelante Pero Adelante Con esto es como De llevar cosas Pero hay algo que En su vida Fue un hombre Como Hubiese Corrido Hubiese tenido Una actividad física Importante No es un hombre Que ha sido Sedentario Ha hecho Dice Yo he hecho Como bastante Gimnasia Mítica Y muestra Como correr Él ¿Sabes? Haber corrido Bastante Lo que tiene Es que Este tío abuelo Bueno A ver Yo cuando morí Estaba lejos de todos Así que no tenés Por qué hacerte cargo De que si me viste O no me vistes ¿Sí? Y encima de todo No era de fácil Acceso Saber de mí Es como Haberse perdido Un poco La comunicación Ahí en el medio ¿Entendés? No, 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 no No hay que tener En tu país Hace calor Esa es un espíritu vivo Todavía Bueno Él dice como que Para cuando él Cuando él falleció Antes de esto Es como que no se supo Es como que estuvo Un poco perdido Él ¿Entendés? Es como que La comunicación Con él Estuvo un poco perdida Y esto es como Che, me hubiese gustado Poder acercarme Un poco más Porque antes se vivía Pero se vivían Como un poco más cerca Y es como que A él le gustaba Pero dice No, está todo bien Ya pasó Lo que tiene que Lo que sucedió Ya sucedió Así le Decile a ella Que está todo bien Pero que recuerde algo Yo era de esos tíos Que por más que me digan Que no tenía que llevar Una golosina Yo lo iba a llevar Total, los padres Estaban para eso Entonces él Tomaba Quiero un caramelo Quiero un caramelo Él llevaba Estoy muy bien Pero No te acostumbres A lo que se acostumbró Tu mamá Con tu papá Vos Vales mucho Más que eso ¿Sabés? Porque tu mamá Tuvo que aceptar mucho Bueno Acuérdate de eso Es verdad Es verdad Mi hermana Lo está viendo Justo Con él Así que Ella lo llevaba Es verdad Dios sabe Lo que dice O no Así que Es eso Lo que te quiero decir Y Y nada Nada No sé ¿Puedo hacer alguna pregunta? No 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 porque No déjale Las preguntas son No, no No es porque tengas que hacer Otra sesión conmigo No Es esto ¿Sí? Muy bien En público Porque tiene que hacerse así Así Bueno Muchas gracias Y regalale una remera Che Claro Regalale una Pero menos mal Que lo tape con el hombro Si no iba a quedar Para un blooper Bueno Gracias Gracias por elegirme No Dios sabe por qué Elige o no Sí Así que bueno Total Un abrazo a todos Gracias ¿De dónde sos? De Córdoba Colónica Ah Córdoba Ah Si hubieras sabido No te sacaba Yo odio a los Córdoba Ay Bueno mal que no lo dije Por eso La gente de Miami Por eso me elegiste Por eso me elegiste La gente de Miami Bueno Sí En serio Sí Gracias Gracias Salud Chau chau Luisa Hooper Luisa Hooper Hoy estaba leyendo Ah Bueno Hola Luisa Hola Buenas ¿Qué tal? Antes que nada Mucho gusto Bueno Hola a todos Luisa ¿Cómo se llama Esta persona Contactar? Se llama Neri Ay Te corto Bueno Bien Vamos Perdón Se cortó Yamile Valderín Por favor Tienen un lugar Como pedir Que no haya ruido Su mano ¿Sí? Es esto Que sea tranquilo Porque si no Hay mucho A mí me molesta Para concentrar ¿Sí? Es eso Hola 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 ¿Qué tal? Hola Leo Bien ¿Cómo va? Buenas tardes Bueno Sacaremos su nombre ¿Es para vos la sesión? Sí Sí Por favor Bien ¿Cuál es tu nombre Por favor? Elvio 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 Jorge Upton Elvio Bueno Elvio ¿Cuál es el nombre De la persona A contactar? Elvio Por favor Jorge Upton Mi papá Ok Bueno Elvio Te voy a contar Cómo es esto Y Dios Permite Se hace contacto ¿Sí? Yo no sé Si se hace contacto Tal vez sean 5 minutos invertidos O 5 minutos Me voy a decir Che la puta madre Me ha tomado un mate Este boludo Me mata la ansia Bueno Vamos a empezar Si Dios permite Va a demostrar Lo que tenga que demostrar Si quiere Y bueno Preguntas No se permiten en vivo Y no es porque estoy diciendo Che puede hacer otro No no Si lo que está está acá Si no es para que No no Te entiendo Vamos a ver Que quieren Y que quiero que quieren Y vamos a empezar Bueno Elvio Que Dios A tu fe A tu religión Que traiga Todo lo que tenga que traer ¿Sí? Uy Wow Había que entender Sí Papá Estoy sintiendo un hombre Que era como Bastante particular De entender Saber que no fue muy dócil No fue muy dócil ¿En qué sentido? Él Muestra como Tener su cama Su colchón Pero no lo quería cambiar Es como que Él no quería cambiar eso Anda a cambiarle eso No No se lo ibas a cambiar Ni loco Y dice Que le dolía la espalda Dice A mí me dolía la espalda Pero era duro Tu papá Le digo con mucho respeto Es lo que él me estaba Decirle a mi hijo Que yo era muy duro Yo no me Él quería lo mejor Papá Porque no me decía Malas palabras Pero yo sé que lo arrastraba Mi hijo Y me decía Papá Te compro el colchón Yo ¿Por qué no te dejas ¿Entendés? Y él nada Él Dejame ahí Dejame ahí Yo me voy a morir Con este colchón Andá 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 Pasaba Él Él no quería No quería aflojar Y ese fue el problema principal De toda su vida con vos Pero no se la agarraba con vos Él Le costó mucho esto de De aceptar que su paso del tiempo Y que haya alguien tan bueno como vos Como para poder darle una mano Vos le querías dar un descanso lindo a tu papá Una almohada Pero él se dejó estar mucho ¿Entendés? El colchón Su forma de ser Vivió Precario ¿Viste? Y te pide disculpas Porque verdaderamente vos lo quisiste sacar adelante Pero el que no quiso ayudar porque era duro era él No fue error tuyo Porque también estaba esto Era esto de Sabía que vos no podías ir todo el tiempo a cuidarlo Esto era obvio, dice Y ahí él es como que Decíle a mi hijo Que está bien lo que hizo él Pero yo era muy cabeza dura A mí Entraba por acá Y me salía por acá Papá Tenés que tomar más agua Tenés que comer Y se ponía duro Él se ponía duro Sabes que te llevó Le llevó la contra a la persona que más Lo quiso ayudar en la vida Y más a lo último Vos no me abandonaste, hijo Yo fui quien me abandoné bastante Por eso te quiero pedir disculpas Sacate todo este tipo de mochila Aparte Yo no andaba a veces bien Y era como querer vender todo Echarte muchas cosas en cara Te pido disculpas Es lo que te quiero decir Porque verdaderamente vos sos un hijo que vales mucho Pero Yo era muy duro, hijo Está bien Está perfecto Pero quiere que hagas esto Que te saques la culpa Porque vos lo ayudaste hasta lo último ¿Sí? Bueno Y eso vale mucho Así que bueno Gracias de corazón Che Y feliz año Dale Igualmente, Leo Hasta luego Gracias, chau Wow A veces pasa esto ¿Vieron? Esto de que hay gente que tiene esto de Eh Límite, en serio Bueno Gracias A veces pasa esto Hay gente que Hay espíritus Encarnados Que cuando Mejor son encarnados Que lo que hacen es No darse cuenta Que las personas Tratan de De ayudar ¿Sí? Eso es Bueno Vamos a sacar Alguien más Lizondo Rocío ¿Vieron que hay hombres también? ¿Qué saco? Che Bueno, vamos a sacar Alguien más Lizondo Rocío Por favor Estén en un lugar tranquilo Sin ruidos Otra luz Especial semeja Ya nos fuimos a la luz dos veces Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno Buenas tardes Y antes que nada Muchas gracias Igualmente ¿Tu nombre es? Lizondo ¿Igual? Mi nombre es Sol 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 Ok, Sol Bueno, Sol ¿Cómo se llama la persona contactada? Nada más que eso Marina Marina María Marina Yo no necesito nada Que me digas que sea biológico Ni no biológico Es Marina 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 Sí Marina Yo no necesito nada que sea biológico Ni no biológico Ni contar más allá de la relación Solo una palabra ¿Quién es? Hermana Hermana Bueno Sol No se admiten preguntas Obvio puede ser que no se haga contacto Obvio puede ser que no te contesten lo que vos quieras Y esto no es que estoy diciendo Che, tomate una sesión No, no, no Porque lo que salió salió acá Yo segunda sesión Raro quedé porque Muestra, muestra Así que bueno Si Dios permite Se hará contacto Y bueno A tu fe A tu religión A lo que sientas Pedí Si tenés ganas ¿Ok? Y vamos a ver qué sucede Bueno Que Dios Y los ángeles Nos protejan Y que pase lo que Nos decitan Que te guste Uff Ella te quiere agradecer Una espera Hay una espera que vos tuviste por ella Es esperar que Como que se recupere Es esperar que te sienta bien Es como estar así Yo sabía Yo no podía Ella no Decía a mi hermana Que ella no sabe Que yo podía saber Que ella estaba ahí Porque lo que comenta Es que Ella está Demasiado mal Es como estar Viste en un estado Que no Estaba entre La vida Y la muerte Estaba más Del otro lado Que de este lado Yo sé que ella estuvo Mucho tiempo ahí Es como pasarte Horas Es como en ese pasillito Estar dando vueltas A ver qué pasaba Yo sabía que estaba ahí Decíle que es la única Vez que no comía en su vida Porque esta se come Esta que está acá Se come Se come Tom ¿Sí? No sabe Bueno En ese momento Estuvo por mí Yo no pude salvarme Hermana Era El oxígeno me llegaba poco Y más que nada Cardio A mí me llegaba Muy muy poco Todo empezó un día En que Me sentí débil Y me desvanecí Y me encontré ahí Y después no pude Olir más los ojos ¿Sabés? Quiero que sepas Que estoy bien Mi hermana Te voy a contar Un chisme Tiene alma de niña Es como Conservar alguna muñeca Todavía Muñeca Un muñequito Dice que todavía Tenés por ahí Me los robó Pero que me los cuide ¿Sabés? Que Que los tenga Porque yo también Tenía una Tiene alma de niña Ella Dice ¿Sabés? Tiene un alma de niña Increíble Yo estoy bien Donde estoy Y quiero que sepas Que Desde ese día Que me desvanecí Todo fue Es como algo acá Dice Tener algo acá Algo acá Que le ha producido Que se desvanezca Totalmente Es como que Fui inesperado Ni siquiera Tuvo tiempo Agarrar Y No agarrar Ni pensar Nada Eso es Lo que quiero Que entiendas Y otra cosa Que entiendas Es que Lo que vos Recibís En tu casa No es Esas Las señales Que recibís No es solamente Mía Solo Tené en cuenta Algo Hay como Muchos Plumitas Cerca tuyo ¿Sabés? Hay muchas Plumitas Esas plumitas Tienen que ver Con lo angélico Chequealo Por favor Deja que se manifieste Y si te das ayuda Contacta Y le doy una mano Dice Yo me encuentro bien Es lo que necesito Lo malo de esto Es que mi hermana Que estaba ahí Quería tomarme la mano Y no podía pasar Al cuarto No podía pasar Me veía atrás De una ventana Y cuando Ella sabía De que yo no iba a estar bien Y que iba a estar en la luz Bueno Hoy estoy en su corazón Quiero que sepas Que la amo Y que me encuentro Muy bien Y que hizo Todo lo posible Solo que esto Ya no funciona Hermana Te amo Y cuando puedas Termínate de pintar La pared del cuarto Porque te va a quedar Eso ¿Sí? Gracias Gracias de corazón Tu hermana está muy bien Y como notarás El alma Sale Y nos comenta cosas ¿Sí? Gracias de corazón Muchas gracias No, gracias a Dios Bueno gente Muchísimas gracias ¿Qué pasó? Muchas veces Estaban en este tipo De sesiones Que se llaman Contacto con el alma El paciente Cuando el paciente La persona Sale del cuerpo La persona El espíritu Sale del cuerpo Y uno puede Conectarse con ellos Porque somos Al menos Así que bueno Bueno Namasté Gracias a todos Gracias Pamela